¿Cómo actúa una mujer madura cuando otra le coquetea a su pareja? Foto, unsplash A ninguna mujer nos gusta que otra chica esté coqueteando con nuestra pareja porque nos habla de la falta de respeto de mujer a mujer y si una situación así se te presenta debes pensar con la cabeza fría. ¿Cómo actúa una mujer madura cuando otra le coquetea a su pareja? Más veces nuestra pareja no se ha dado cuenta y si sí evalúa qué tanto caso le hizo él o si está respondiendo al coqueteo. Lee también, las ventajas que ven los hombres al salir con una mujer mayor 2. Habla con él de manera tranquila y hasta con un tono de broma o relajo hablen de la situación, hay que ponernos del otro lado si es que surgiera esa situación nosotras tampoco tendríamos la culpa de ello. Él te debe respetar en todo momento. Además, mientras platicas tu sonríe de manera sutil, toma su mano, acaricia su rostro, el chiste es que él tenga tu atención muéstrate segura de quién eres y del lugar que tienes en su vida. 3. No te enojes aunque estés que te lleva el carajo, no te muestres enojada con él, eso sería la excusa perfecta para que ella se acerque a tu pareja y obvio es lo que menos queremos. Así que de tu reacción dependerá si esta intrusa sigue o desiste de la situación. Si él también responde al coqueteo no le armes un pancho frente a todos, busquen un sitio en donde le hagas ver que no te parece la situación pero hazlo lo más tranquila sin alterarte o llorar. 4. Lee también, esto es lo único que necesitas para ser feliz, según la psicología. 4. No la enfrentes ya sea que la situación esté tensa o no sea para tanto, por nada del mundo te enfrentes a ella. 5. No vale la pena que te desgastes con alguien que lo único que muestras son inseguridades y que lo que busca es sacarte de tus casillas como dijeran, no vale la pena rebajarte a su nivel. Hazle ver que efectivamente hay niveles y que tú estás por encima de ella y de quien te propongas por el simple hecho de tener el valor de no herir con tus actos. 6. A otra mujer, siempre ten presente que la confianza debe prevalecer en tu relación y que no puedes ni debes atormentarte pensando que tu pareja te puede ser infiel y mereces todo lo mejor. 7. Mereces todo lo mejor.